...cantante, que para ellos era simplemente un personaje famoso. Ah, sí, pues el esposo de una también cantante. O sea, me entiendo. Ahora ya soy una realidad para muchos de estos jóvenes y eso me da mucho orgullo, me llena de orgullo y me llena de energía para seguir en este juego de buscar la oportunidad para seguir. Ignacio López, del periódico Mi Región. Bienvenido a Ocotlán, Diego. Muchas gracias. Las nuevas tecnologías de información, los blogs, las páginas web, el YouTube, ¿de qué manera ha cambiado la forma de difundir la música? Ya que vemos que actualmente la comercialización, los discos, los DVDs, los CDs, es diferente la forma. ¿Qué opinas de esta nueva forma que está llegando a la virtualidad y que de alguna manera ya a través de los MP3, de descargas en Internet, puedes adquirir la música? Mira, uno siempre tiene que tener la habilidad de adaptarse a las circunstancias de la vida y cuando hay algo que no nos funciona, tenemos que tener también la habilidad de cambiarlo, de mejorarlo. Como individuos todos tenemos esa responsabilidad y yo confío en que esta nueva tecnología que va a seguir creciendo y se transforma permanentemente, diariamente, siempre va a lograr que la música finalmente llegue a quien quiera tenerla, a quien quiera escucharla. Eso significa que en los teléfonos celulares, cada día más cercana está esa opción de que todo mundo tenga la música. El punto que todavía está por resolverse es que nosotros que hacemos la música como productores, cantantes y compositores, tengamos el beneficio que nos merecemos como tal, como creadores de esa realidad. Porque a mí me encanta que la música esté en los oídos y en el corazón de todos, pero también necesitamos vivir de ello, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo que se va ajustando. Yo creo en esta nueva tecnología, creo que ha sido muy beneficiosa. A mí particularmente me ha ayudado mucho. He tenido más de 200 millones de visitantes entre mi canal de videos, que es diegoverdager.tv, y mi página, que es diegoverdager.com, en lo que va de la vida de mi página. Y solo el año pasado tuvieron más de 20 millones de visitas, mis videos nuevos, hablo de los nuevos, porque hay muchos que han subido los fans, o que han subido empresas de televisión de otros países, en fin, que tienen allí ya algún tiempo y tienen millones de vistas, pero esas no las contamos, contamos las que están en mi canal de video, y me da mucho orgullo que el público joven se meta a internet, a indagar y a saber de Diegoverdager. Así que yo creo en las nuevas tecnologías.